¡Aquí la solución! ¡Aquí la solución! ¡Aquí la solución! Trabajadores de seguridad de la empresa Svixac realizaron plantón en los exteriores del hospital Víctor Lazarte Chegaray de Trujillo, exigiendo la regularización de sus pagos. Estos reclamos se dieron a nivel nacional. El motivo principal es que la empresa a la cual brindamos servicio, Svixac, está incumpliendo hasta el momento con los pagos del mes de julio, y es más, la gratificación del mes de julio todavía aún no nos cancela, y esto ha conllevado que hagamos esta movilización. En la libertad son aproximadamente 350 trabajadores afectados, que pese a este problema siguieron laborando de manera normal y responsable en las instalaciones de los nosocomios pertenecientes a E-Salud. Nosotros seguimos trabajando con la finalidad de que algún ejecutivo o directivo de la empresa se haga presente y nos explique cuál es el motivo, pero hasta el momento no tenemos respuesta de nada. La empresa, la gerencia general queda en Lima. Esta movilización se está dando hoy día a nivel nacional, porque no solamente acá en la libertad están incumpliendo, sino a nivel nacional. De no brindarse una solución a los pedidos, los agentes de seguridad indicaron que irán a huelga nacional y abandonarían sus puestos de trabajo.